Yo la verdad que muy agradecida porque es una gran responsabilidad el poder transmitir con la música el mensaje de que las mujeres somos valiosas, de que somos muy especiales y el rememorarlo con la música en el Teatro Castellar para mí por lo menos es muy especial. Es una responsabilidad muy grande pero algo muy especial. Han cogido a dos mujeres del pueblo para decir este mensaje y creo que no hay mayor mensaje que llegue a tanta gente como es la música. ¡Gracias por ver el video! Pues yo ahora mismo estoy terminando de grabar mi nuevo single que lo sacaré muy pronto y va a ser un estilo novedoso que no será dentro de lo comercial y requetón y todo eso fuera, va a ser más pop y bueno es muy especial porque cuenta muchas cosas de lo que he vivido en este mundo de la música. Pues yo ahora mismo estoy haciendo más que nada colaboraciones y ahora mismo pues eso centrándome en formar mi grupo con unos compañeros de Murcia y a trabajar. ¡Gracias! 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 もう, ya, 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 ya! Pcuehhh Pero... Te juro que vete la cara y mi alma se enciende Tres me han den Sacas del sol Las petaña Y el mundo florece Dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo en mis letras, tus cremas cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas a regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces lo que estás haciendo, lo que parece Y a veces parece que te hayan marchado Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como la sirena y reba en la arena si quede Mi hembra, tus labios de mente atacada Mejor con los míos y ruedas que con tus sonrisas y muerdas Mi hembra, tus labios de mente Mi hembra, tus labios de mente Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un latero que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un latero que me ha robado todo. No se despeina el alma, un pasito más, que así se puede uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quiere gritar y no te sientas sola. Un pasito más, que así se puede uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres brillar y no te sientas sola. Contigo estoy. Muchas gracias. Me quedo callado, soy como un niño dormido. Puede despertarse con apenas solo un ruido, cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los grites. Me tomas como siempre, como un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera, que así contigo busque hasta traer la primavera. Y me enseñe lo que no aprendí de la vida. ¿Qué brilla más cada día? Porque soy tan solo un paso de ganarme la alegría. Porque el corazón levanta una tormenta y me siento enfurecida desde aquel momento en que te vi. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Este silencio esconde demasiadas palabras. No me detengo, pase lo que pase, seguiré. Y yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Te has perdido quien soy, lo que estaba dispuesta a entregar. Te has perdido quien es, la mujer que ahora tienes delante. Como suena mi voz. Una tarde de abril y levante. No me hiciste el amor. Cada vez que era tuya mi sangre. Cómo respiro, cómo amanezco cuando hay tormenta. Vas tejiendo nudos en el corazón para luego pedirme perdón. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que de gana, abriéndome camino donde solo había tarta. Dejándome los ojos, más miel que las entrañas. Haciendo carnavales en la esquina de una casa. Dejando que el silencio una vez más se me fuera. Llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Mira lo mejor. Es que en mi mesa nunca faltan margaritas. He burlado sin más. La verdad de que esta vez me necesitas. He saltado al vacío por alguien que sabe ganarme. Presupones mi momento de sentir. Me comparas con quien nunca conocí. Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que de gana, abriéndome camino donde solo había tarta. Dejándome los ojos, más miel que las entrañas. Haciendo carnavales en la esquina de una casa. Dejando que el silencio una vez más se me fuera. Llenándome la boca de pasiones imperfectas. Ahora vienes y me pides que te ayude y te comprenda. Ahora tienes corazón. Bueno, es un placer estar esta noche con este público aquí en nuestro pueblo, en Enla.